Welcome to the remix, Cartel Boys, Multimedia Records, Cartel Records, Kay Yankee, presenta Los tres fenómenos del movimiento urbano, Prestige Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lingo This is the remix Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lingo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, cruceado y el calor, no puedes darme, zoom, zoom, zoom Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailar lo caliente, de parte y de frente Nos favorece el sol, cruceado y el calor, no puedes darme, zoom, 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 zoom Gracias